Cesarenses por el mundo, una ventana en RPT Noticias para mostrar lo que hacen los nuestros en tierras lejanas. Que fuerte es la nieve pero que rica, amigo de RPT Noticias, una vez más, yo lejérico, esta vez le estoy transmitiendo y mostrándole lo lindo que es la nieve y también sus facetas feas que es cuando empieza una tormenta de nieve. Luego les estaré mandando más fotos o videos de cuando acabe de nevar y sin saber la magnitud de la tormenta. En estos momentos les estoy transmitiendo desde una tormenta de nieve que está empezando en estos momentos en la ciudad de Appleton. Estoy a las afueras de mi campo universitario, David College. Espero disfruten las imágenes. Y bueno, es una experiencia magnífica, un poco fuerte, es como si estuviese lloviendo. Todo se paraliza, todo se cierra. Y va a ser aproximadamente por dos días, yo pienso, desde hoy hasta mañana. Esperemos suerte, vamos a salir y no vaya a ser mucho frío y se vaya a la luz. ¡Gracias!